Adriana, ¿cómo estás? Mi amor, mira, ya es tu mamá. Se llama Adriana. Mi mamá. Para usted, señora Adriana, deje de ser confianzuda, muchachita. Pero, ¿por qué le hace esto a la niña? A ver, cuente. ¿Le interesaría unos pesitos de más? Pues sí, la verdad es que lo necesito. ¿Por qué o qué? Pues hay que hacerle la vuelta al viejo. Ahí le sirve para lo que necesita para su hijita. Pues la verdad, pues... Me interesa, me interesa porque ella ya tiene 12 años, ya está bastante grandecita y la verdad es que a ti no te interesa. Tú no tienes derecho a preguntar. Desde el día que la abandonaste, tú no tienes ningún derecho sobre ello. Bueno, pues verá que siga y haga sus labores. No, tranquila que la verdad es que con usted yo me voy a dedicar a trabajar. Bueno. Un, dos, tres... Sí, buenos días. Muy buenos días, amigo. Una preguntita. Estoy buscando a don Manuel. Sí, con él habla. Cuéntame, ¿con quién hablo? Ajá. ¿Cómo está, don Manuel? Mucho gusto. Yo soy Esteban, el empleado nuevo. Ajá, Esteban. Sí, lo estoy esperando. Ya le abrumé. Ya le hablo. Listo, don Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, año. Bueno, año, listo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho Esteban. Esteban. ¿A usted, el de los arreglos? Sí, señor. Ah, qué bien, qué bien. Preparadísimo para trabajar. Es uno que me haga que haya que hacer. Excelente. Bueno, para empezar, acá, arriba, necesito que me adecue unas chapas, unos vidrios que hay sueltos. Y aquí al lado, en especial, hay un lote. Necesito que lo limpie, que quede perfecto para empezar una construcción ahí. ¿Está de acuerdo? Ah, listo. Limpiar el lote, soltar la basura y... Y podarlo y hacer lo necesario, que quede limpio. Listo. Listo, permítame un minuto. No necesita nivelar nada. Sí, no, no, no. Con que lo limpie, nosotros hacemos el resto. Listo, de una. Estoy preparado para todo eso. Permítame un minutico. Amor, ven, por favor. Sí, mi amor. Mira, aquí vino el chico de los arreglos. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Esteban. 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 Entonces, mira, para que... Por favor, lo dirijas, porque yo tengo que salir a hacer una vuelta urgente. Estás saliendo súper tarde. Bueno, mi amor. Que te vaya muy bien. Hermano, ahí lo dejo bien, ¿oyó? Listo. Por favor, todo como un tiro. Listo, sí. Nos vemos más tarde. Que esté muy bien. Que esté muy bien, don Manuel. Ay, compa. ¿Y hacia acá? ¿Por qué viene y me sigue? ¿Por qué a mi casa, Esteban? Qué pena contigo. Yo no me imaginé que te iba a encontrar acá, te lo juro. Y yo en la vida pensé... Todos los lugares que hay para trabajar y justo mi casa. ¿En serio me estás siguiendo? ¿Qué pretende? La verdad es que yo no tengo ningún interés en ti. Desde que tú nos abandonaste... Bueno, yo puedo entender que me hayas abandonado a mí, pero a tu propia hija. Me decepcioné mucho de ti. O sea que... No te preocupes, que yo de ti no quiero nada. Usted no puede darme la vida que yo me merecía. Yo no me iba a quedar viviendo ahí de pobre. La verdad. No es eso para mí. Bueno, pues a la final... Yo ya estoy dando todo por nuestra hija, así que no hace falta. Pero, ¿cómo está ella? Pues ella ya tiene 12 años. Ella está bastante grandecita y la verdad es que a ti no te interesa. Tú no tienes derecho a preguntar. Desde el día que la abandonaste, tú no tienes que... Ningún derecho sobre ella. Bueno, pues será que siga y haga sus labores. No, tranquila que la verdad es que con usted yo me voy a dedicar a trabajar. Bueno. Yo me voy a dedicar a trabajar. Yo me voy a dedicar a trabajar unmagicín. Yo me voy a dedicar a trabajar. Ay, yo me voy a dedicar a trabajar. Papá, ¿no estás muy cansado? Un poquito, mi amor. Vendas. Tome agüita. Gracias, mi vida. ¿No estás muy cansado ahí en ese solazo? No, papá. ¿Cansado está usted todo el día ahí chupando sol? No, mi amor, todo lo que sea por ti. ¿A qué debo esta sorpresita? Eh, Adriana, ¿cómo estás? Eh, mi amor, mira, ya es tu mamá. Se llama Adriana. Mi mamá. Para usted, señora Adriana. Deje de ser confianzuda, muchachita. Pero, señor, ¿qué le hace esto a la niña? Eh, qué berraca. Yo pensé que esta mañana se me interesaba por ella. No me interesaba. En 12 años no va a venir a hacerlo ahorita. Ay, hombre. Hola, mi amor. Tranquila, mi amor, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Hola, muchacho, ¿cómo vas? Eh, don Manuel, bien ahí trabajando, sí, señor. Eh, qué grata sorpresa. ¿Y esa Peque? Es mi hija, se la presento. Ah, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? María. María. Qué bella eres, eres una princesa. ¿Y estás estudiando? No, señor, por ahora no, pues es que a mi papá no le alcanza. Pero más adelante, ¿cierto, papá? Sí, mi amor. Pero eso es una belleza, tener una princesa de esa. Nosotros hemos luchado por tener un hijo, pero no hemos podido. Mira, igual tu papá ya está trabajando con nosotros y vamos a ver cómo se te puede ayudar para la educación y para la salud. Claro, muchísimas gracias. Pero, afuérdate que se nos está haciendo tarde para ir de cómplica. Pero les vamos a ayudar, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Chao. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Que le vayamos y bien, don Manuel. Ok. Tranquila, mi amor, que a ti nunca te ha faltado nada de esa señora. Bueno, tú tranquila. Si quieres, vamos y te haces ahí en la sombrita. Sí, pa, vamos. Querida, sabes bien que estoy sufriendo. Oiga, Esteban, ¿cómo se le ocurrió traer a esa muchachita ayer a nuestra casa? Pues primero que todo, no es una muchachita, se llama María. Y segundo, pues ella tiene todo el derecho a conocerla, ¿no? No, no tiene ningún derecho. Amor, ¿qué pasa? ¿Quién es este sujeto? ¿Lo conoces? ¿Te puedo explicar? Pues la verdad fue un desliz del pasado, pero ya nada que ver, pues nada más puedes verlo. Pues sí, hermano, usted no tiene nada que preocuparse de que a mí no me interesa nada de una mala mujer y una mala madre como esa señora. Para mucho que yo quisiera estar con un zarrapastroso como usted. Hermano, yo llevo mucho tiempo con ella, salimos desde hace muchos años. Pero pensándolo bien, amor, este sujeto nos puede ser muy útil. ¿Servir para qué? Para sacarle harta, platica el viejo Manuel. ¿Quién sabe si le sirva? A ver, cuente. ¿Le interesaría unos pesitos de más? Pues sí, la verdad es que lo necesito. ¿Por qué o qué? Pues hay que hacerle la vuelta al viejo. ¿Aí le sirve para lo que necesita para su hijita? Pues la verdad, pues... Me interesa, me interesa porque necesito para el estudio de la niña y para comprarle todo lo que nunca he podido dar. Piénselo, es una buena oferta. Por fin podrá darle algo suficiente. Listo, cuenten conmigo. Nomás digan qué hay que hacer. Nos estaremos contactando. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gol! Listo, cuenten conmigo. ¡Gol! ¡Gol! Don Manuel, qué pena, ¿me mandó a llamar? Sí, señor, bien, pues siga, siéntese. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Manuel, cuéntame. ¿Cómo está Dado? Bien, 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 sí, señor, bien, ahí trabajando con toda, para no enfraudarlo. Le tengo una sorpresa. Cuéntame, sí, señor. He pensado mucho en la educación de su hija y averigué el mejor colegio de la ciudad y pienso ayudarle con eso. Pero, Don Manuel, yo no tengo dinero para eso. Le repito, pienso ayudarle con eso. Voy a darle una especie de beca y usted tranquilo, siga trabajando honestamente, intente ser un mejor hombre cada día y eso le ayudará para el futuro. Entonces, quedamos así, voy a hacer una vueltica y para adelante. Sea feliz. Don Manuel, muchísimas gracias, soy yo. Ay, Dios mío, yo no le puedo hacer esto, señor. No le subra el hombre. Listo, rapidito. ¿Y las llaves del carro? Ah, la memoria, señor. ¿Dónde las dejaría? Tú sabes que él está yendo todos los días a terapias, ¿cierto? Ese es el momento indicado para que nosotros entremos y hagamos toda nuestra misión como la tenemos planeada y que no vaya a haber ningún fallo. El dinero es necesario para tu hija. No, 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 Adriana, yo no pienso seguir con esto. Este man es un gran hombre y... Ay, Dios, me está atrás. Oye, increíble que tú seas así, te desconozco. Qué bonito. Eso es lo que están tramando ustedes, ¿ah? No, yo te puedo explicar. ¿Qué trama? Yo te puedo explicar lo que está haciendo. No, 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 qué pena con usted, pero ya, silencio. Don Manuel, yo le puedo explicar todo. Yo, vea, esta señora es una mala mujer, una mala madre de todo. Ella fue mi esposa hace muchos años. ¿Qué? Yo te puedo explicar. Ey, ya, silencio, que es que ya no me la aguantó más a usted. Y la niña, mi hija, es hija de ella y ella la abandonó. No puede ser. Porque es una ambiciosa, esa vara es... No le creas nada, no le creas nada. Usted es una herpía, yo estaba escuchando. Usted es una mala mujer, mala madre. Vea, ¿sabe qué? ¿Por qué además era un aparecido? ¿Sabe qué? Debe ser interesada. Ya la descubrí. Lo mejor es que se vaya de mi casa. Váyase, váyase, váyase. No la quiero ver. No la quiere ver, no la quiero ver. Bye, bye. Qué pena con usted, don Manuel. La verdad es que yo también le fallé. No estoy aterrado con esto. Yo por necesidad me dejé convencer de esta mujer y su mozo. ¿Qué? Pues sí, señor, ella tiene un amante. No sé hace cuánto ella lo engañó a usted, pero es increíble lo que... No, ¿sabe qué? Sigamos luchando por ser mejores hombres y olvidemos de ese caso. Olvidémonos. Yo sé que usted obró mal, pero en esencia es un gran hombre. Don Manuel, a mí se me cae la cara de la vergüenza con usted. No pensé que yo iba a hacer esto, perdón. Yo mejor me retiro, yo no... Siga trabajando conmigo y dedíquese a educar a su hija. Es lo mejor que puede hacer. Y no se le olvide ser un gran hombre. No se le olvide luchar por eso. No, hermano, qué vergüenza con usted. Yo no tengo cómo pagarle todo lo que hay... Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando. Muchas gracias, Don Manuel, yo... Nos vemos, tranquilo. Vaya, reflexione y quédese tranquilo. Ven a con usted. Que le vaya muy bien. Nunca abandones a un hijo o una hija, pues ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Si uno actúa con bien, recibirá su recompensa. Pero si actuamos con mal, solo nos esperan desgracias en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.